¡Hola amigos! Bienvenidos de regreso al canal. Estamos aquí jugando Bloodborne otra vez, en este octubre del terror que ya casi se nos termina. Y bueno, estamos aquí justamente donde habíamos asesinado al descendiente... no, ¿cómo se llamaba? Al emisario celestial, que era el mono azul gigante, cabezón. ¿Y por qué estamos aquí? Se preguntarán, ¿qué haces ahí? ¿Acaso hay algo más? Pues sí, tienen toda la razón, hay algo más aquí todavía. Como pueden ver, estamos justo arriba de lo que es la Gran Catedral, incluso si miramos por esta ventana, vemos ahí el escenario de la Gran Catedral. Y bueno, en este video, en el que vamos todavía a desenmarañar algunos secretos que tiene el juego ocultos para nosotros. Primeramente vamos a descubrir el último secreto que hay aquí, en el Distrito Superior de la Catedral. Y después vamos a ir al Bosque Prohibido, para ir a otro lugar secreto, muy interesante, aunque muy sencillo también, incluso a algunos les parecerá aburrido. Y por último vamos a tener un enfrentamiento bastante sangriento contra un cazador despiadado. Primero que nada, el secreto todavía que hay aquí está justo detrás de esta ventana. Pero, ¿cómo dirás o dirán? Pues muy sencillo. Así. Allanamiento de morada, nivel 10. Matamos a esta larva asquerosa. Aquí tenemos justo la Gran Catedral. Y la música incluso se pone perturbadora. Vamos a avanzar por aquí. Una llamada del más allá. No me acuerdo. Es un hechizo arcano, de eso estoy seguro. Pero, oh, shit, nigga. ¿Tú de dónde saliste? Más monos azules de estos. Y acá hay uno, pero que tiene ataques arcanos. Hey, tranquilo, tranquilo, tranquilo. No quiero peleas tan tempranas. Todo bien, todo bien. Vamos a bajar por el elevador. Incluso hasta me cambié de ropa exactamente por el enfrentamiento que vamos a tener a continuación. A ver, aquí podemos invocar a Damián el Catedrático. Pero no quiero invocar a nadie. Muy bien, aquí tenemos el altar de la desesperación, como ya lo podrán ver. Y justamente ahí al fondo tenemos a otro dios, otro grande de Yharnam. Este creo que es mujer o se identifica como tal, no estoy muy seguro. Se llama Ebrietas. Y bueno, rápidamente antes de matarla a puñetazos voy a contarles un poco de este ser. Ebrietas es un dios de Yharnam o grande. Encontrado por los mismos miembros, creo, de la Iglesia de la Sanación. Dentro de las catacumbas tumerias. Los tumerios fueron como una civilización antigua que vivió aquí primero. Y empezaron después a vivir en catacumbas. Y durante la exploración de la Iglesia de la Sanación para descubrir más sangre o obtener más sangre pálida para poder hacer curaciones. Encontraron a este grande. Entonces lo trasladaron justamente aquí a este lugar para poder estudiarlo y averiguar cómo comunicarse con él o ella. Y pues por eso se encuentra justo aquí. Lamentablemente está dormida, está dormida. Pero vamos a tener que acabar con su placentero y sueño relajador. ¡A la mierda! Es un jefe bastante difícil, ¿eh? Bueno, con un demonio no sirve de nada esquivar aquí, ¿o qué? ¿O sí sobrevivo? ¿O sí sobrevivo? ¡No, no sobreviví! Estuve a nada de matarla. Ni hablar. Vamos a encantar con fuego a ver si le hacemos un poco más de daño o le hacemos daño diferente. Maldita sea. Cuidado. ¡Vamos, acércate! ¡Vamos, acércate! ¡Vamos, acércate! ¡Maldita sea! ¡No te vi! ¡Estoy aquí atorado! ¡Oh, me atoré! Estaba atorado en su parte trasera. Vamos a quitarnos porque nos va a matar. Ya nos va a matar. ¡Ay! No. ¡No, no, 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 no. ¡Y nos mató! ¡Qué perro asco! Ya la íbamos a matar. ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! Bueno, amigos, esta vez voy a invocar a Damián el catedrático para que sirva al menos como distracción. Creo que no le haga más daño con el fuego. ¡Maldita sea! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Hace rato nos atoramos aquí entre sus colas! Vamos a ver si podemos hacer lo mismo. ¡Oh, ya lo mató! ¡Lo mató ya! ¡Mató a Damián! ¡Y lo mató demasiado rápido! Eso era lo que quería. Aunque podía hacerle un ataque visceral, pero nunca supe exactamente dónde se le hace el ataque visceral. ¡Maldita sea! ¡Ay! ¡No! ¡Me dio justo de frente! ¡Maldita sea! ¡Ya déjame! ¡Ya estoy muerto! ¡Ya estoy muerto! ¡Ya, ya por fin! ¡No! El juego este no quiere que gane yo. Y no voy a ganar. ¡Amigos, amigos, amigos, amigos! ¡Lo estoy a punto de conseguir! ¡Muérete ya de una vez! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Y lo hice solo con seis frascos de sangre! Yo creo que todos los secos de sangre que gané, más bien los voy a usar para comprar frascos de sangre. Aquí hay un altar que inspeccionar. No hagas nada, claro que sí, no hago nada. ¡Ay, Dios mío! Bueno, ahora sí vamos. Vamos al bosque prohibido para que veamos el secreto que tiene para nosotros. Mientras, voy a subir de nivel. Porque vamos a ir a una zona secreta y necesitamos llegar a partir de este punto. Entonces, vamos a... No, de objetos no vamos a necesitar nada, supongo. Vamos corriendo. La zona secreta se llega por aquí. Creo que ya les había dicho, incluso en el mismo capítulo en el que vine al bosque prohibido, que hay una forma de llegar a la clínica de Josefka. E incluso les enseñé el camino más o menos por donde era, pero no lo seguí. Porque evidentemente eso solo me iba a hacer perder todavía más el tiempo. Vamos a evadir a todos estos. Nos vamos a ir por aquí. Por aquí también vamos a ignorar a ese sujeto que casi nos mete un golpe. Y nos vamos a ir por aquí atrás. Creo que nos sigue persiguiendo, ¿no? Todavía. Aquí hay otro perro. Vamos a distraerlos con estos cocteles de sangre acre. Y el camino es por aquí. Creo que ya no nos siguen. No, no nos siguen. El camino es por aquí, amigos. Es un camino no muy apartado del camino principal en el bosque prohibido. Pero igual, si no somos atentos, pues lo podemos pasar por alto. Aquí tenemos un objeto que es antídoto. Y aquí no tenemos nada. Vamos a irnos por aquí. Y llegamos a un lago. Sí, es como un lago, ¿no? Sí, es prácticamente un lago. Tenemos estos gigantes que igual íbamos a intentar matar para que no nos estorben. Porque hay varios objetos también aquí muy interesantes. ¡Uh, cuidado, amigo! ¡Cuidado! Hay que tener cuidado porque... ¡Uh, shit, nigga! Bueno, les hacemos bastante daño. Pero de todas maneras ellos también hacen mucho daño. Al menos este ya se murió. Vamos a atraer al otro. Este lago o lo que sea, es venenoso. Así que hay que tener cuidado. Como pueden ver, ya fui envenenado. Aquí hay un objeto. Sangre fría frenética. Bastante útil. Vamos a posicionarnos aquí. No nos perdí de vista. Oye, ven. Ven, 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 ven. Hay, por cierto, también unas lombrices aquí, en este lugar. Que son bastante peligrosas. Y oye, ya, 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 ya. Hablando de cosas peligrosas. Vamos a tomarnos ya aquí adentro el antídoto. Y creo que ya son todos. Sí. Me parece que ya son todos. Aquí nos vamos a tomar un antídoto. Y ahora vienen las escaleras más largas de todo el juego y de toda mi vida también. Literalmente duran una eternidad. Listo. Y quien se podrá dar cuenta, estamos justamente donde inició el juego. Justamente aquí es donde está la clínica de Josepka. Pero lo más interesante de este lugar no está aquí en la parte de enfrente. Sino en la parte de aquí atrás. Tenemos estas puertas. Ese cancela abierto, más bien. Ay, por aquí hay otro chupacerebros. Es verdad. Ay, no, qué. Qué tristeza de enemigos, eh, la verdad. Vamos a ver si esto funciona. Que lo dudo. No tiene capucha. Uy, sí funciona, eh, amigos. Yo que había dicho que no funciona y sí funciona. Ahí está. Sabiduría del loco, igual. Aquí no hay nada realmente. El camino es forzosamente por aquí, por estas escaleras. Vamos a entrar a la clínica de Josepka por un lugar distinto. De hecho, vamos a entrar por una ventana. Vamos a hacer allanamiento de morada. Y vamos a ver los secretos que esconde este lugar, como les había mencionado ya antes. En algún video, que no estoy muy seguro de cuál era, yo mostré cómo regresando después de habernos ido de aquí, la misma Josepka nos indicaba o nos pedía de favor que si veíamos gente que buscara un refugio, los enviáramos aquí. Ya que ella los iba a cuidar por su juramento hipocrático y que no sé qué y que bla, 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 ¿no? Ahora bien, resulta que Josepka fue reemplazada. Fue reemplazada. Este mono azul de aquí que vemos, bueno, no estoy muy seguro yo, ¿verdad? Pero lo que he visto y que decían es que esta de aquí es la verdadera Josepka porque si la matamos, lo siento, monito azul, nos da un frasco de sangre de Josepka. Aquí, convocatorias de Cainhurst. Ya después veremos para qué nos sirven esas cosas. Dice, Garabatos, busca sangre pálida para trascender la cacería. Es de aquí de donde despertamos nosotros, si se acuerdan, al principio del juego. Estas son las puertas que abrí. ¡Qué recuerdos! ¡Qué recuerdos! Las convocatorias de Cainhurst las voy a necesitar más adelante. De hecho, creo que para el siguiente episodio. Dice, una convocatoria manchada de sangre antigua que invita a un honorable huésped al castillo Cainhurst olvidado. Sorprendentemente, está dirigida a ti, o sea, a mí. A ustedes no. No dudes, la diligencia parte del cruce de Henwick. Y enseguida vamos a ver. No vamos a ir aquí, digo, ahí en este episodio. Porque el castillo de Cainhurst es una zona muy espectacular que también es muy extensa y no quisiera que se hiciera muy largo el video. Esa zona merece su video. Entonces, aquí lo único que vamos a hacer es explorar la clínica de Josefka y también vamos a ir después a otro sitio más. Aquí pueden ver ahí otro mono azul. ¿Se acuerdan a quién había mandado yo antes? Mandé a la anciana que se la pasaba echándonos caca de que no hacíamos nada en la cacería. Y bueno, no me arrepiento de haberla enviado aquí. Me da unos sabrosos sedantes. Y aquí tenemos un cofre. Que si no me equivoco debe de tener una runa, ¿no? Sí, una runa. Comunión. Más experimentos aquí. Y por último vamos a ir por acá. Aquí tenemos más cosas donde ha hecho sus experimentos macabros. Debe sacar la antorcha desde hace un momento, ¿no? Bueno, subamos las escaleras. Aquí no hay objetos. Vamos por aquí. Y aquí nos vamos a encontrar a la impostora. Dijo, siento náuseas. ¿Has sentido eso? Está avanzando. Puedo ver cosas. Lo sabía. Soy diferente. No soy una bestia. Dios, se siente horrible. Pero demuestra que soy la elegida. No te das cuenta cómo se retuercen. Se retuercen en mi cabeza. Es más bien arrullador. Es más bien arrullador. Dijo, siento esto. Bueno, pues aquí esta personita es la que suplantó a Josefka y convirtió a la verdadera Josefka en una criatura azul y también a la vieja que enviamos. ¿Por qué? Porque como muchas personas en este juego, en la historia de este juego, también está obsesionada con crear un dios. Un grande, más bien se les llama. Y pues creó esos dos monos azules con experimentos. Y ahora, en el evento este de la luna roja, que es cuando se supone que baja el dios Odeon y embaraza a las mujeres fértiles, pues ella también resultó embarazada, justo como Ariana. Y bueno, aquí realmente no tiene ninguna utilidad que la dejemos viva, así que la vamos a matar porque nos va a dar un tercio de cordón umbilical que nos da conocimiento. Y pues nada. Esto era lo único que quería mostrar prácticamente de la zona. Yo sé que no es mucho, pero es bastante interesante. Digo, cómo el juego se empeña en ocultarnos este tipo de cosas que realmente, si nosotros no exploramos, se quedan ahí. Uno no las encuentra. Y pues son cosas lo suficientemente macabras o interesantes del juego, que merecen la pena que puedas ver, al menos en determinado momento. Digo, porque, pues no sé, ya no sé qué estoy diciendo, sinceramente. El chiste es que ahora vamos hacia la Gran Catedral, vamos a ir a ver otro evento. Pues aquí en la Gran Catedral, como podrán recordar, enfrente a la vicaria Amelia. Y salí victorioso, como siempre. Y bueno, ya después no hubo nada interesante, pero ahora lo interesante es que, miren nada más a quién tenemos aquí. Es Aileen, la cazadora cuervo. Oh, eres tú otra vez. Creo que cometí un error. Ahora voy a tomar un pequeño descanso. No, no te preocupes, he tomado sangre, suficiente para salvar a una viejita. No más sueños para mí. Esta es mi última oportunidad. ¿Qué idiota? Tendré que tener cuidado. Pero esa cosa aún espera. Regresa. Esto debo hacerlo yo. Mi presa regresa. Ay, perdón. Mi presa me espera por aquí. Regresa. Esto debo hacerlo yo. No, estás mal si crees que voy a dejarte aquí, sin más. Bueno, resulta que se enfrentó a otro cazador, justamente aquí dentro de la Gran Catedral. Y pues lamentablemente nuestra querida amiga perdió. No está muerta, eso ya es ganancia, ¿verdad? Pero sí perdió. Entonces nosotros podemos simplemente dejar las cosas así. O podemos enfrentarnos al cazador, vencerlo. Y entonces ella nos va a dar una recompensa. Y bueno, primero déjenme tomar agua. Porque estoy algo malo de la garganta. Entonces, podemos enfrentarnos a ese cazador. Lamentablemente, yo ya he dicho en otros videos donde también nos ha tocado enfrentar cazadores. Que enfrentar cazadores para mí siempre ha sido muy difícil. Pues bueno, resulta que enfrentar a este es todavía más difícil. O sea, si yo decía que ya era difícil enfrentar a los demás. Este se me hace todavía algo increíble de lo difícil que está. Entonces, vamos a acercarnos a saludarlo. Pues nada, primero la reverencia, ¿no? Va a ser un duelo justo, un duelo honorable. Así que no me quieras hacer trampa, malnacido hijo de tu madre. Aguas, ¿eh? Aguas. Aguas porque... Tiene sangre. Ay, no sé por qué traigo en la mente el picarle a L1 para protegerme. Eh, cuidado, amigo. A este hombre nunca le he ganado a la primera. Entonces, sería un buen logro que lo hiciera por fin. ¡No, maldita sea! Hijo de perra. Afortunadamente, el hechizo que usa para hacer esas evasiones en las que como que desaparece... Ah, no, 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 no es el hechizo. Al momento de que se usa esa katana y se encanta con sangre, el mantenerla así consume la vitalidad de quien la utiliza. Como quien dice, es una espada de doble filo. Entonces, bueno, ya usó la única curación que usa este enemigo. ¡Hijo de perra! ¿Cómo haces tanto maldito daño? Aguadas ahí. Creo que sí lo envenené. Sí, sí, sí. Bueno, ya tengo también... Me tomé un elixir de plomo porque eso me va a ayudar a desviar los ataques. ¡Ay, maldito malnacido! Muerto ya. ¡No mames! Sobreviví de pura cagada. A ver, ¿quién dispara primero? ¡Hijo de puta! Muerto ya. ¡Qué maldito asco de enemigo! ¡Hijo de puta! Diablos, no tengo más balas de mercurio. Pero ya tiene menos vida, ¿ya se fijaron? Esto ya tiene que ser más fácil, en teoría. Ya no se va a curar y ya tiene menos vida. Anda, ven aquí, te reto. ¡Eh, cuidado! Eso que nos avienta es lo mismo que nosotros usamos contra la vicaria Amelia para que no se curara. Entonces, si nos da, no nos vamos a poder curar. También juega sucio este, ¿eh? No crean. No soy el único que juega sucio en este juego en el que todos ya juegan sucio de por sí. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Hijo de puta! ¡Ay! Puta, ya te tengo donde te quería. Pero ya no te voy a subestimar, te lo juro. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No, mierda! No digas cosas. ¡Acércate, maldito! ¡Acércate! No te acerques tanto nomás. ¡Y cuidado, eh! ¡Cuidado! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! No puede ser que no estés muerto todavía, ¿es en serio? ¡Ya se murió! ¡Toma, hijo de tu pitísima madre! ¡Hora sí, pinche perro! ¡Ajá! Éxtasis de sangre. Me vale un carajo, no sé ni para qué demonios sirve esa runa. Vamos a leerlo en este momento para estar informados. Los ataques viscerales restauran puntos de salud más 300. ¡Ah, ok! Está bien, está bien. Bueno, ya vamos a darle las buenas nuevas a nuestra querida amiga Aileen. No. ¿No escuchas a tus mayores? No. No importa. Me salvaste la vida. Parece que ya no estoy para este tipo de vida. Mis días de gloria pasaron hace tiempo. La runa cazador y la insignia de cazador cuervo. Esto también es trabajo de un cazador, pero no tiene honores. Un beso que tal vez elijas llevar. La decisión es tuya. Me pesan los ojos. No, no te duerma. Déjame descansar un poco. No, si te dejo descansar te vas a morir. Ya verás. Ah, bueno. No se ve como que esté muerta, ¿no? Todo bien. Bueno, amigos. Eso va a ser todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Que les haya divertido ver cómo manqué contra este... maldito y desbalanceado enemigo. Pero, pues sobre todo, que les haya divertido, ¿no? Que es lo que me importa. Aunque suene un poco feo. Entonces, pues nada. Les agradezco mucho a los que ven el video siempre completo. Esperen. En el siguiente episodio estaremos yendo al castillo olvidado de Cainhorst. A ver qué es lo que nos aguarda ahí mismo. Y, pues nada. Eso es todo por el momento. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Rlicht. Gracias.